Sí, señores, ya de vuelta con ustedes con más contenido aquí en la Fórmula Radio por Top Latina, Kenny Valdés. Aquí estamos de regreso en la Fórmula Radio, radio, radio. Espero que sea tu el que te mete en el lío. 101.7. Espero que sea el otoño. No, que sea el otoño. No, el invierno. Yo sigo pensando que el invierno. Señor, yo no sé, pero el invierno es frío. Pero en Dominicana es sabroso. Sí, se goza en invierno. Y además uno los días, que te quieras. En invierno. Mucha comida, mucha bebida. Mucho matrimonio. Señores, seguimos con más información. Qué lío el de Belinda que opinó. ¿Qué hace Belinda opinando? Porque Belinda no tiene que opinar nada. Ángela Aguilar. Esa es la historia del hilo rojo. ¿La historia de quién? ¿Hilo rojo? Que eran novios. Que sí, que sí, que sí. Ah, ya. Ellos tienen una canción muy hermosa. Bella. Sí, sí, sí. Y esa niña me parece espectacular. Esa niña es bella. Canta muy linda. Pero tiene una actitud. Ángela. Pero la odian en México. Ah, ¿por qué tú sabes? La odian. La odian. La odian en México. Porque yo no sé qué ni por qué. Pero he visto una serie de reportajes. Sí, es verdad. Por ejemplo, de entre las cinco personalidades más detestadas en México, ella está en los primeros lugares. ¿Y tú crees que con esto ahora, que se acaba de destapar, que ella está con cosas, eso es lo que ella es un boomerang para que la gente me la odie? Y suena en casa una mexicana. Pero la más pegada de las féminas de allá. Porque, aunque no sea así, la van a ver que por ella terminó casu. Dejó a casu. Dejó a casu. Y a Indy. Y a Indy. Y a Indy. Estaba recién parida. Sí, claro. La bebé tiene ocho meses. Por eso. Qué fuerte. Se ha visto muy mal. Ahora que tú hablas de eso de Ángela. Eso no se hace de un día para otro. Fue muy pronto eso. Ah, ok. No hay jamás bajo ya hace mucho tiempo. Pues ya lo dije. Y el punto de todo esto, de que ella le comentaba en sus redes sociales, de que ella incluso en un momento dijo, yo seré tía. Es una descarada. Es una descarada, mi amor. Es una descarada. O sea, tú comentarles. Es una descarada. Por ser la más hermosa. No tiene casi nada. Pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella. Ya no le gusta ella. Es de la nueva Rubi. Richard, tú y yo estamos en Rubi. Viate, Richard. Es de la nueva Rubi. Ay, tú tienes una llamada, Richard. Richard, tienes una llamada. Dale. Para ver qué quiere opinar. Dale. Ay, Dios mío, señores. Ay, el chime. ¿Qué es el chime? El chingüilingui, dale. Señores, pero el descaro más grande lo hizo él cuando él dio estas declaraciones ayer. Ahí se compró un video de él. Él dijo que el amor y respeta a su esposa, pero que lo de Ángela es una amor que hace muchos años que estaba inconcluso. En poca palabra. Oye. En poca palabra. Toda la que pasaron, la que yo siempre quise, era esa. Eso fue lo que le dolió a Belinda entonces. Y ahí sí, eso fue lo que le dolió a Belinda. Y lo peor de Belinda es que no le pudo chapear nada. No. Porque la mamá de... Mira, tú y yo vamos a tener amores, pero jugando. Vamos a esperar a tal fecha, para tal fecha. Quizá ella estaba muy niña, quizás. ¿Esto era? Sí. Estaba muy niña. Cuando ellos hicieron el video, bueno, la canción que ellos hicieron junto. Ven aquel audio. Ajá. Espérate, espérate. Escuchen ahí. Dejamos este caso. Bueno, gente, yo sé que muchos hoy se enteraron que oficialmente Ángela y yo tenemos una relación. Y como casi no les gusta el chisme ni andar inventando historias, por respeto a mi expareja, por respeto a mi hija, por respeto a mi actual pareja, quería salir a darles un poco de contexto. Primero que nada, Julieta es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida. Nosotros somos figuras públicas, somos artistas, pero no estamos blindados a la vida. El amor no siempre funciona. Nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible. Fue un amor que nos dio el regalo más precioso que nos pudo haber llegado en la vida. Lo más hermoso que pudimos haber hecho juntos, que es Inti, mi hija, que por siempre voy a amar, por siempre voy a cuidar. Y bueno, en esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad. Simplemente a veces el amor no funciona y ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando y lo estamos disfrutando, estamos viviendo la experiencia. Quiero agradecer a todas las personas que se ponen felices por mí, por lo que me está pasando, estoy disfrutando de ustedes en un show, estoy disfrutando de mi carrera, disfrutando la vida, mi parte como padre, mi parte como pareja hoy. Y muchas gracias a las personas que lo entienden y los amo mucho, los amo mucho. Muchas gracias por tanto. Y amor, y este fin de semana lo vamos a tener en el revés. Y ahorita llega con la Ángela. Claro, ella perrita. Vamos para la República Dominicana para luego y no un amorcito para caminar. Lo que pasa es que tuvo ese romance ahí por abajito con ella todo el tiempo, estando con Belinda y estando con Caso. Bueno, quizás. Yo nunca fui infiel, mi amor. Si tú estuviste siempre hablando con ella, porque no me digas. La infidelidad no es solamente cuando usted tiene sexo. Más allá. De mente y corazón. Bueno, yo siempre he reconocido, Moisés, que la gente tiene que ser feliz. Y si usted no es feliz con quien usted estaba, porque yo debo, yo reconozco. Pero no puede ser infeliz a la otra persona. No, estoy de acuerdo contigo. Porque, bueno, Caso tiene que darse cuenta también que ella llegó ahí por un despecho de él. Porque él no terminó bien con la Belinda y ya estaba saliendo con la Caso porque lo vieron en Nicaragua o en Honduras. Así mismo fue. Y ahí comenzaron a filtrarse las primeras imágenes de ellos dos. Sí, es cierto. Y ese romance, yo nunca creí en ese romance de esas dos gente hasta que estaba preñada. Sí. Para mí eso era más de mi publicidad. Que no hay que tener romance. Porque esa... ¿Cómo no ha visto la pareja que tú dices? Mira. O sea, para mí son una pareja como dispareja, rara y extraña. Sí. Para mí ellos dos lo eran. Para mí era... Y yo dije, wow, qué raro él con Caso. Para mí estaban hechos uno para el otro. Ay, no, para mí era... No, 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 no. Para mí fue extraño. Muy extraño. ¿Cómo que ha dicho uno para...? Pero ¿en qué? Para mí fue extraño. ¿En los tatuajes? Sí, en los tatuajes. Por eso era que ella la asociaba. En los tatuajes. Déjame ver cuántos años tenía Caso. En el Caso tiene... Caso tiene 30. Caso tiene 30. Y él tiene 25. 25. Y Ángela tiene 20. Sí. O sea, ellos son... 20 años. O sea, cuando ellos grabaron... Claro, la... Ella era menor. ¿Cómo quiere decir que era menor? Ella era menor de edad. Eso es. ¡Bau! Y ahí surgió... Por eso era que él estaba esperando ese tigre. Estaba tirando la cordita. Ahora, yo creo que eso no va a terminar bien, eso. ¿Por qué? No. Uno nunca sabe. Bueno, mi amor, el corazón de la muchacha... El corazón de la Ullama solamente lo conoce el cuchillo. Mientras tanto, ellos están rasgando. Ellos están felices. Sí, sí, que lo aprovechen. Lo que sucede es... Mira qué pasa. El perfil de él. La diferencia son cinco años. Sí, pero el background de él... Porque no es la edad. No es el tema de la edad. Ah, aquí. Sino la inmadurez por lo que se ha visto en relaciones anteriores con él. Que es una persona que no sabe estar solo, que ha dado signos de depresión y vainas así. ¿Qué? Que... O sea, la inestabilidad emocional, sobre todo en el hombre, es un tema importante. Y sobre todo, lo vemos a diario en mucha gente, que ese amor, que a lo mejor tuvo, que lo anhela y lo atesora tanto, porque no se dio antes. Pero cuando se da ahora, ahorita eso pierde la magia también. Y él dice, y él dice, mira, una persona con la que tú te involucraste, como mencionaba Richard, sin terminar de sanar una relación anterior, y encima de eso, que se veía que iba a ser algo para siempre, que ella embarazada, que tú tienes un hijo, el corazón no es el único que debe mandar en la vida de una persona. La felicidad no es simplemente tú emocionarte y sentir que ya tú no sientes lo mismo, esa pasión desenfrenada por esa mujer que acabas tú de tener un hijo. Ahorita esa pasión también se va a ir con Ángela, porque eso no dura para siempre. ¿Y qué va a pasar con él? Otra vez va a sentir que el amor se acabó igualmente. Bueno, buscará otra dama de compañía. Es que ellos son jovencitos, pero parece que él quería sacar ni te hace mucho. Pero mira. Además, Ángela es una tipa espectacular. Pero por supuesto. ¿Cuándo hay que salir una foto de ella? ¿De eso no? Sí. Pero nos dijeron que fue inteligencia artificial eso. Ella hizo cuando yo estaba jovencita. Ah, pero esa familia no es buena ni con sopita. Ella le mandó un besito. Sí, bueno, un sexting entonces, porque tú sabes que cuando uno envíes encima... Hay un tema de... Diga Wendley. Muy bonita, por cierto. Yo defiendo las relaciones que... De verdad. De reales. Tú sabes, y yo después de que tú tienes... Pero yo confío en esta que es la de Kasu, aunque hayan tenido una hija. No, pero tiene que tener cuidado Kasu que ahora no encuentre a su amor del colegio y entienda que conectó con ella desde antes de conectar con Ángela. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque ahora la idea es... Ay, yo me enamoré de ella toda la vida. No, Nodal. Porque Nodal es un hombre que hoy termina con una relación y mañana tiene otra. Porque hay hombres y hay mujeres también. Porque eso genera... No estamos hablando de Jennifer López. Esto no tiene género. Sí, no, que no saben estar solos, que no saben madurar en la separación. Tú tienes que aprender a madurar en la separación. No puede ser que Nodal. Cada vez que se suelte de un coso ya tenga agarrado el otro. Yo tengo amigos así, que era... Entonces, son una descarga. Espérate, cuando estaste a ti, tengo que tener a esta. A la otra. Porque si me suelto, no me caigo. Si me suelto, no me caigo. Y yo me tuve que sentar y les dije, mira, tú tienes que sentarte, analizar, tú tienes que durar un tiempo solo porque tú no puedes estar siempre... Hay gente que no está dispuesto a estar solo en la vida. Y yo creo que hasta a veces estar solo es parte del proceso. Y ayuda a uno. Y ayuda a uno también. Y además te hace hasta mejor ser humano. Es que tú no es sano. No es verdad que tú te enamoras de una gente. No es verdad que tú te enamoras de una gente hoy y mañana de otra. O sea, que eso no se puede. No, eso no es amor. Eso no es amor. No, y dice este muchacho, primero acaso era que la amaba, que era la mujer de su vida, que le había dado el regalo más grande y ahora ama a Ángela también. Pero la mamá decía de Belinda. Amaba a Belinda, pero Dios mío es un muchisimo más amado. Pero es que Belinda lo engatustó. No, que Belinda... Ah, ok. Pero Belinda es mala y la otra es buena. Belinda asfixia. Pero ¿quién es malo? ¿Quién es buena? Yo no he dicho que no. La mala, el malo es nodal, que no se organiza con las mujeres. Ellos todos son igualitos. Son igualitos en todos. Belinda tiene un tema que asfixia. Pero Belinda ha pasado por la mano del pueblo dominicano. No, del pueblo. No, del pueblo del mundo. No, ella estaba con Lupillo, ¿no era? Lupillo. Lupillo, que está en una tatuaje se hizo. No, espera. Y en la cárcel. Lupillo. Mario Dome. El mago. El mago ese de Belinda Vegas. El dominicano. Que pasó por ahí también. Muchachos. Uno dijo el nombre. Ay, no lo diga el nombre. Yo no te dije el nombre. Dije el dominicano. ¿Y cuál dominicano no hay? ¿Por qué muchas fotos? ¿Me puedes decir después de la pausa? ¿Cuál es dominicano? No, no. Googleéramos. Vámonos. 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 Ya no, no, no. No, no, tranquila. Espérate. Cinco minutos. ¿Qué dice? Vamos a poner la información. ¿Qué dice? Mira la pobre genial. No, no. Pero no lo diga. Belinda tiene una historia. No me asusté porque de eso hablamos recientemente. Pasa que ella no se acuerda. Ah. Hablamos de una historia. Yo no lo diga. Pero Belinda es el diablo. No, pero una mujer porque haya tenido varias relaciones. Lo que pasa es que el Belinda. No voy a explicar. El Belinda ser una figura pública desde niña se ha podido hacer un conteo más agresivo. Sí, sí, sí. Porque quizás si ella se habría expuesto a los medios de comunicación después de los 25 años, la historia fuera diferente. Sería el mismo grillo. Espérate, escúchame. Porque J-Lo. ¿Cómo es que se hace el grillo? Porque J-Lo se conoce. Si vino a conocer ya siendo una mujer y el mismo. Pero ella tiene más de 25 años de trayectoria y 25 años. ¿Cuánta pareja? Mi hermano, estamos hablando de Belinda, de la niña. Estamos hablando de Belinda la mujer. Ya Belinda como mujer. Cada cinco. Pero otra que también tiene pareja para darle al pueblo es la Kardashian, la más chiquita, la que está llena. ¿Esa por año? ¿Tiene un novio? Sí. ¿Por año, anual? Mira que me sorprendió que ahora después del Met Gala regresó con Bad Bunny. Ay, yo nunca he creído que está en el asiento. Eso sí es falso, de verdad. Mira, al principio yo pensaba que era estrategia. ¿Tenis? Yo no creo en esa. No, yo sé. Espérate. Al principio, de verdad, yo juraba que era estrategia. Pero ahora yo la veo como muy encaramela con el Bad Bunny. El que yo nunca he visto como una relación real. Porque hay algo de lo genuino de cuando tú tienes una forma. La de Anuel son reales. Ah, sí, claro. La de Anuel son reales. Es que es reales que le pinto a un muchacho cada uno. Tú no lo puedes ocultar porque el tipo se entrega. Oye, oye. Pero cambiando de información, chicos. ¿Ya terminaron ahí? Sí, sí, ya terminaron. Porque quería hablar de Omega. Por favor. Porque anoche estuvimos. Ay, sí, nos vimos a Omega ayer. Ay, espérate, señores. Pero Omega se parece a la tigresa de México. Omega da miedo ya mirarlo a los ojos porque es como que te... Yo pensé que era la tigresa de México que me estaba hablando ayer. Ay, sí, esos ojos... Ve acá, ¿cuál es el miedo? Ninguno. Vamos a escuchar... ¿Y ese pelo? Y este pelo y estos... Y esas uñas moradas. No, ni los dos buscan novios que él tenía azules. Azules. Ay, Omega. Buscan novios, buscan novios. Richard, buscan novios. Yo buscan novios. Es que lo que se hacen esas cosas son las mujeres, Moisés. Totalmente. Es cierto. Dime. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Omega. Con el corazón. Con el corazón. Mucha gente se pregunta qué está haciendo Omega en los últimos meses, que está muy tranquilo, muy familiar, no se ve con escándalos. ¿Eso se debe a una nueva estrategia en tu carrera? No, en realidad es que hay una madurez diferente ya. Y creo que mi disciplina no ha sido la mejor. ¿Tú me entiendes? Y llegó el momento de yo decidir que tengo que darle lo mejor al público. Y la verdad yo averigüe que las controversias no son lo que hacen al artista en realidad. Eso te puede dar un sonido, pero es un sonido efímero. Al final todo va a depender de tu música. Se está trabajando para llegar a... Bueno, habló, habló muy bien. Qué bueno. Habló muy bien. Hasta la capacidad para expresar las palabras. Totalmente. Y se cuida. Está fluyendo bien Omega. Y se está cuidando en ese sentido. Ayer lo vimos muy cercano con la prensa, cuidándose, cumpliendo a cabalidad. Incluso, aparte de que llegó temprano, entonces dijo, yo no he visto la película, preferí verla con todos mis compañeros para yo tener como esas emociones que el mismo público va a recibir. Me encantó también. Qué bueno de su parte, una madurez. Ya tú sabes, obviamente Omega ha tenido desde el 2014 situaciones por años. Ha dado agua a beber. Perdón, desde el 2012, dando agua a beber hasta el 2022, porque lo recuerdo porque creo que hizo un trabajo para Maci AP en ese momento y por año tenía una situación. Un tema. Él no salía de una. Él no salía de una. Jenny Berenice y él, mira. Jenny ya lo soltó. Sí. Es que ya, ya, ya. Gracias a Dios. Pero que también él está tranquilo, está muy familiar. Sí, sí, realmente, sí. Lo único que estamos viendo de parte de él son como algunas modificaciones que se está haciendo, como el cambio del iris de los ojos. Totalmente. Sí, que fue un tema ese porque él dijo, no, yo tengo tantos años investigando esto, que sé yo qué, y todo el mundo le dijo, muchachos, ten cuidado. También le pregunté que si ya se está dando próximamente su retorno a Estados Unidos, porque mucha gente lo quiere ver allá, tiene años, luz, que no va. Uno de los más queridos. Y cómo suena su música en Estados Unidos, no me es increíble. Ay, no me acuerdo. Vayan a ver a mi canal de Houston. Justo, en mi Justo. No, pero ¿qué es el calado tú? Pero tú tienes que ir a tu canal. Es que no me acuerdo. Tú tienes que ir a tu canal. No, pero tú tienes que ir a tu canal. Pero yo no me voy a la opinar. Pero yo no me voy a la opinar. Pero yo no me voy a la opinar. Ponte a hacer el tuyo, por ejemplo. La fórmula. La fórmula. La fórmula. La fórmula. Ah, ok. Muy súper buena. Yo tengo el mismo. No, linda. En ese nada más sale tú cuando sale a la calle a entrevistar. Señores, así no. Yo tenía semana santa, porque yo fui. Adiós. Ay, bye. Para semana santa. Para dejar contenido. Cifra Entertainment presentó la fórmula.